La época de Link, la época de Link es una de las épocas que no mucho está esperando, pero que va a llegar y se va a meter en todo En los corazones, en las manos, en los mazos, en la mente, en los juegos de Yu-Gi-Oh Y muchos se preguntan que cartas pueden servir para este formato, que tengo que conseguirme, que no, etc, etc, etc Así que muy buenas, comunes de Youtube, aquí Arcosel, acaban trayendo su nuevo video Y el video de hoy día son cartas que pueden funcionar para el formato Link Este formato, que tal vez no nos guste, pero tenemos que aceptarlo, porque adaptate o muere Así que chicos, comencemos con el video Muy bien chicos, partimos con cartas que nos sirvieron para hacer Link Summon O sea, para invocar a estos monstruos sin defensa y sin estrellas Para poder hacer nuestras invocaciones de The Like Strike de forma desmedida La primera carta, y que muchos piensan, y que por algo está a uno en OCG Es Gofu Gofu es este monstruo que nos da dos tokens cuando cae de forma especial, cuando no tienes monstruos en el campo En este caso, Gofu nos dará dos tokens que se consideran normales Y con las reglas nuevas, los tokens pueden ser usados para hacer una Link Summon Vamos con los tokens a hacer dos Link Spiders Y luego vamos a hacer algo que es un Decode Talker, ya que los tres tienen efectos Rápido y sencillo Otra carta que nos puede servir es Spike Goat, o Chivos Expiatorios Esta carta tiene que ser usada de forma, eh... Buena, o sea, bien usada ¿Por qué? Por el hecho de que cuando la activas no puedes hacer nada de invocaciones especiales durante el turno Pero si la activamos en el Enphase No eres nuestro oponente, vamos a tener tres tokens Que son tierra y son normales O sea, podemos optar a lo que son Link Spiders O podemos optar a lo que son Mission Radius Que son bastante... El Mission Radius es un monstruo que se hace con dos tierras Y te da dos direcciones hacia las diagonales Es un monstruo bastante bueno y bastante fácil de usar Otra carta que puede funcionar si juegas Motor Planta Juegas Synchron Planta O cualquier motor que juegue Dandelion Es Foliath Burial Foliath Burial nos va a mandar Dandelion al cementerio generando dos tokens Estos dos tokens nos van a poder usar para Miss Radian Ya que son tierra Bien, esa es una carta que también pueden usar Y una carta muy famosilla que está funcionando Es Brilliant Fusion Brilliant Fusion es demasiado útil en este formato ¿Por qué? Además no hay mazos que no se... Que quieran optar a una invocación Link perfecta o Links desmedidos ¿Por qué? Porque la misma Brilliant Fusion nos va a dar a Seraphine Es un monstruo de tierra, un monstruo de nivel 5 Un monstruo con efecto Bastante, bastante bueno Porque podemos usar a DocuTalker, Miss Radian, etc Normalmente vamos a mandar al vainilla de los... A cualquier vainilla de Gemknight Y vamos a mandar a Triclon Triclon es otro monstruo Y si tienes a Thousand Blade en el cementerio ¡Pum! Con vistos hermosos Es una carta que nos puede servir mucho Porque una carta nos puede dar dos monstruos para hacer rápido una jugada Otra carta que nos puede servir es Dye Inesperado Y sobre todo en mazos péndulos Porque Dye puede invocar un vainilla como Master Pendulum Usarlo para Link Spider Luego revivirlo en la zona Link Chicos, se pueden usar péndulos para hacer un Link Summon Ya están en la regla Así que no se preocupen Es una carta que te puede servir tanto bien o mal Depende de cómo lo juegues También Dracoffice Soft es una carta que nos puede servir Porque nos puede dar un monstruo vainilla O nos puede dar un monstruo con efecto Depende de las jugadas que estés haciendo Es una carta que nos puede sacar de uno que otro problema Pasando a cartas que les tienes que tener un poquito de ojo sobre ellas Son cartas como Enemy Controller Brain Control Mind Control Cypher Lord Omega ¿Por qué menciono a estos cuatro? Las cartas que controlan monstruos básicamente pueden ser muy muy útiles Sacando a Brain Control para la primera explicación Tenemos a Enemy Controller y Mind Control Vamos a poder controlar monstruos como los Link que están en la zona Link ¿Y cuál es la ventaja de esto? Me preguntarán Es que simplemente cuando un monstruo es controlado de la extra Monstruous Zone Va a ir a la Main Zone del que lo controlo O sea, si yo le tengo Mind Control A un The Cold Tarker se va a pasar a la zona de monstruos de la Main Y cuando regresa el oponente Se va a ir al otro Pero ¿De qué nos sirve esta jugada? Vamos a poder controlar un monstruo Link Que podemos tal vez aprovechar sus flechas del Linkeado O sea, si controlamos un monstruo que tenga hacia los lados Tenemos área gratis Pero también podemos aprovecharnos de este monstruo Y su nivel de su categoría Link Link 2, Link 1, Link 3 Para poder hacer nuestro propio monstruo Link con el Link del oponente Ahora pasando también a Brain Control Solo podemos usar cartas que tal vez puedan ser invocadas de forma normal Pero ¿Qué pasa con esto? Podemos también controlar algún monstruo del oponente Para poder hacer un Link Summon Entonces igual nos beneficia esa carta También dependiendo del monstruo También nos puede beneficiar mucho, mucho más Y pasando a Cypher en Lore Omega Porque el hecho de que hay las reglas Dicen que cualquier carta tirada desde el Extra Deck Va a la Extra Deck Zone Si no, va a la Main Zone O sea, revivir un monstruo fusión desde el cementerio Lo va a tirar a la Main O cualquier carta regresada del Vanish Va a ir a la Main ¿Cuál es el chiste con Omega? Si la zona donde él tiene que caer está ocupada Tiene que caer a cualquier otra Entonces Chicos Chicos Cypher en Lore Omega Es una carta demasiado, demasiado buena en este formato Porque la pones en la zona Link Le quitas una de la mano La desocupas La ocupas Y luego cae la Main Es demasiado bueno Cypher en Lore Omega Y si en el punto De que cambien ese Ruling En el momento de este video Que salió Omitan esta parte ¿Ya? Y pasando más cartas Para controlar El hecho de una Link Summon desmedida Chicos Los Link Monsters son Monstruos Los Monstruos en la zona Extra Son Monstruos Entonces Dark Hole Rage X Slumber Son bastante cartas Para limpiar Digo Limpiar Una Link Zone de 5 Perfecta Que no utilice la zona Link También También tienen que pensar Que también existen cartas Como Terrencial Tribute Compulsory Que van a limpiar el campo O que van a levantar Un Link Porque normalmente Para hacer la Link Perfecta Depende de Una parte crucial Del combo Para poder hacer todo ¿Ya? Y otra carta Que les puede funcionar Bastante Es Ritalin Si ¿Por qué digo Ritalin? Si ¿Por qué? Porque por ejemplo Spegegoat Por hechizo Invoca Tokens Tenemos Dracofisoft Dying Esperado Brilliant Fusion Son cartas Que nos van a tirar Un monstruo Desde el Extra Un monstruo Especial Con una carta Hechizo Entonces Ritalin Si es una carta Bastante buena Porque en el caso De que te quieran Combiar Tú vas a Andar removido Todo O sea No van a poder Reciclar No van a poder Hacer efectos Del Trick Clon Toast and Blade Un pendulo Salida El Super Anich Etcétera Etcétera También Te serviría Porque si te la describen Vas a buscar Maxi Y todos los mazos Que se enfocan En hacer una Link Summon Para poder hacer monstruos Tienen que hacer Un montón de Especial Summon Y buscar Maxi Es una carta Bastante Bastante buena Pero sin más Que más chicos Estas son un montón De cartas Ojalá les haya gustado Hay cartas Que tal vez no mencioné Porque bueno No son útiles Al menos yo no las considero útiles Pero si ustedes saben Alguna carta Que me habré pasado O algún combo de cartas Por ejemplo Como Briand Fusion Y Fallis Boreal Déjala acá abajo En los comentarios chicos Su opinión siempre son Bienvenidas Y les gusta mi fondo nuevo Este Mueble A mi no Pero tenía que aguantarme Así que hasta aquí el video chicos Recuerden comentar y suscribirse Denle like al video Cualquier comentario Sobre algún tema Para un vlog Lo dejan acá abajito Y eso Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós